¿Qué pasa con los medios de comunicación en los medios de comunicación? En asuntos de dopaje de lo que vamos a hablar en el Congreso de Mérida vamos a debatir un poco de cuál es nuestra función y también creo que coincidirá con unas fechas importantes en las que seguramente tendremos novedades de la operación Puerto que ha sido uno de los puntos elegidos de este tipo de casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!